Señores, Sony hoy tiene mucha faena. La verdad es que los señores de PlayStation, pues hombre, ha ocurrido algo que la verdad es que no están muy contentos. En particular hay una persona muy concreta que me hace mucha gracia, ¿vale? Y es esta de aquí. Podéis ver Aaron Jason Espinosa, que si entramos en su perfil, pues podemos ver efectivamente que este es el Community Manager de Insomniac Games. Y vosotros diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esta persona ahora mismo de repente en esta conversación? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa aquí exactamente? Vale, pues este es el Community Manager, ¿vale? Trabaja en Insomniac Games. Insomniac Games es el estudio de videojuegos que se encarga de hacer los juegos de, por ejemplo, Ratchet & Clank, que lo tiene de hecho en su foto de portada. Pero no solo eso, sino que también juegos como los de Spider-Man, ¿vale? Spider-Man 1, Miles Morales y ahora el Spider-Man 2. Y efectivamente ha puesto este post en X, ¿vale? En esta red social, donde sale como un francotirador empezando, pues eso, recargando su rifle para disparar a quien esté filtrando Spider-Man 2. Señores, esto es así, es una realidad. Spider-Man 2 se ha filtrado. Ya lo están jugando ciertas personas, se está repitiendo la historia que ha ocurrido con Starfield. Es la misma historia, tío. Resulta ser que hay gente que ya se han hecho con el videojuego, con Spider-Man 2. Hay gente que ya están subiendo la primera hora entera de Spider-Man 2. Así que os aviso a todos, ¿vale? Tened muchísimo cuidado en las redes sociales, especialmente en X o en cualquier red social, ¿vale? Estad atentos porque vais a ver seguramente a alguien poner alguna imagen, spoilers, etc. Así que de verdad, tened muchísimo cuidado con eso. Os lo digo más que nada porque hay gente que es muy sensible a spoilers de historia y todo esto. Entonces, a la mínima tontería, os vais a spoilear. Y ya hay gente compartiendo imágenes por todas partes de este videojuego de Spider-Man 2. Así que cuidadito porque hay gente que ya lo está jugando y ya están subiendo cositas en internet. De hecho, en mi navegador aquí, aquí arriba, ¿veis aquí unas letras en ruso? ¡Epa! Que se vio casi algo. Pues es un video entero de una hora de Spider-Man 2. Yo solo lo he visto así a trozos sueltos. Porque a mí no me importa spoilearme una primera hora de un juego así a trozos sueltos, ¿vale? No estoy viendo la hora entera. Estoy viendo como, bueno, trocitos aquí, trocitos allá. Para ver un poquito así general todo. Y a ver, no me he spoileado de nada. No he visto nada de la historia. Solo he visto el gameplay y el juego pinta espectacular. Esto es así. Es la realidad. Se ve súper divertido. Se ve acción bastante refinada. Se ve el combate incluso mejorado. Hay cosillas que he visto que parece que están mejoradas. Que ahora los vamos a comentar. Así que, ¿sabes lo que pasa? Que este video no se queda en tan solo que... No, vale, hay gente que ya han jugado una hora y ya está. No, no, no. No se queda en el hecho de que ya lo están jugando. Sino que hay un medio de prensa. Ojo al dato. Un medio de prensa. Bastante famoso. No estamos hablando de un medio de prensa pequeñito que tal. No, GameXplain. Un medio bastante grande. Especial, además, muy enfocado a Nintendo. Me sorprende que estén haciendo análisis de Spider-Man 2. Un medio normalmente muy especializado en Nintendo. Muy hypeado, muy fan de Nintendo. ¿Vale? Resulta ser que se les fue la olla. No sé cómo. Y han subido en sus redes sociales la review de Spider-Man 2. Cuatro días antes de tiempo. ¿Por qué? Porque resulta ser que Spider-Man 2. Entonces, las reviews, los análisis de la prensa deberían salir el lunes 16 de octubre. ¿Qué pasa? Que parece ser que GameXplain, este medio de prensa, se les fue la olla y lo subieron antes de tiempo. Y bueno, pues ya la gente, obviamente, los señores de Insomniac Games, como ven, ponemos aquí, los señores de Insomniac Games ya se han cargado esa review, ya se han cargado ese vídeo. Ese vídeo ya no lo puedes encontrar en prácticamente ninguna parte. Pero, ¿qué pasa? Que los fans ya han tomado nota y han hecho un pequeño resumen de lo que se comenta en esa review, en ese análisis. Ahora, os aviso a todos, ¿vale? Yo voy a comentar estos puntos en este vídeo. No va a haber nada de spoilers, no va a haber nada que vaya a spoilaros absolutamente nada. Simplemente os voy a decir lo que se dice en la review. Y cositas que son interesantes de esa review, de ese análisis. Adelantos de lo que vais a ver el lunes 16 de octubre. Es decir, nada de spoilers, simplemente cosas que tienen que ver con el juego en sí, con la jugabilidad y todo eso. Pero antes de nada, súper importante, os invito a que os paséis por Instant Gaming y The Ice Sea of Stars. Este juego está considerado por muchos fans de los JRPGs como uno de los mejores juegos de todo el maldito año. Repito, si eres muy fan de los JRPG, te gustan los JRPG clásicos, este es un JRPG clásico llevado a lo moderno. Y la verdad es que está muy bonito, está muy guapo. Y lo podéis encontrar por un precio de 23 euros, cuando el precio original son 35. Así que podéis ir al enlace de la descripción Instant Gaming para haceros con Sea of Stars uno de los mejores juegos de este año considerados por los fans de los JRPGs. Así que quizás os pueda gustar mucho. Enlace en la descripción. Señores, vamos a hablar sobre todo esto. Primero de todo, un dato importante. Y es que ya se sabe lo que va a pesar el juego, ¿vale? Ya se sabe lo que va a pesar Spider-Man 2, para que os hagáis una pequeña idea. Lo que es el tamaño de descarga son 86 GB, ¿vale? Lo que es la versión 1.001.001. O sea, la versión más básica de todas. A lo mejor habrá un parche día 1 y a lo mejor pese un poco más. No lo sabemos del todo. Pero 86 GB en principio, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por si a lo mejor tenéis que hacer hueco en vuestras consolas. Ahí lo tenéis. Y lo que es la pre-descarga, ¿vale? Para poder descargarlo antes de tiempo, es precisamente esta misma noche, ¿vale? Lo que es el octubre 13 a medianoche. O sea, que a lo mejor en unas horas ya podemos pre-descargar Spider-Man 2. Y el lanzamiento es el 20 de octubre también, en lo que es medianoche, ¿ok? A las 12 de la noche lo puedes jugar independientemente de tu región. Esto al menos es lo que dice esta cuenta bastante fiable de X. Donde, bueno, suelen decir estas cosas bastante bien. Y suelen informarse bastante bien con todo esto. Así que ahí lo tenéis. Información súper importante, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vale, pero vamos a hablar de lo que es muy interesante, señores. Yo tengo aquí un post en Resetera. Que evidentemente ponen el vídeo de GameXplain. Que está ahora tapado, está privado, está borrado de la faz de la Tierra. Supongo que lo volverán a subir cuando sea el lunes 16 de octubre. Que es cuando se levanta el embargo de Spider-Man 2 de los reviews. De todas maneras, aquí en Resetera han hecho un pequeño resumen. Muy pequeñito de lo que han comentado los señores de GameXplain. Ya te digo, se comentan más cosas. Pero lo que es cosas que llamaron mucha atención las han apuntado aquí. Y os las voy a leer para que os hagáis una pequeña idea de Spider-Man 2. Y bueno, pues si tenéis ilusión, pues ahora vais a tener más ilusión aún. Porque parece ser que este juego tiene mejor pinta de lo que parece. Mira, yo soy una persona. Yo he jugado al Spider-Man 1 y jugué al Spider-Man Miles Morales. Y me gustaron bastante. Pero tampoco me parecieron juegos que tú digas, ¡Buah, chaval, maldita locura! Me ha volado la cabeza. Yo soy una persona que no me considero súper fan de historias de superhéroes. De superhéroes en general, de Marvel. No soy un súper fan, un friki de esto precisamente. Pero me gustaron los juegos bastante. Me han parecido divertidos. La acción es divertida. La exploración, lo que es cómo atraviesas toda la ciudad de New York con las telas de araña y todo eso. Me ha parecido muy guapo. Pero resulta ser que este juego, yo pensé que este juego iba a ser mucho más continuista. Pero parece ser que la gente, este medio de prensa al menos, está diciendo que este juego no es tan continuista como mucha gente se cree. Así que, ojo, primero de todo, el medio de prensa, GameXplain, repito, un medio de prensa normalmente enfocado y muy fan de Nintendo, les ha puesto a Spider-Man 2 un 9 de 10. Madre mía, esta gente le han puesto un 9 de 10 a Spider-Man 2. Gente, repito, muy pro-Nintendo. Ojo al dato. Y luego tenemos ciertos puntos a repasar. Estuvieron comentando que el combate ha mejorado muchísimo con respecto a Miles Morales y con respecto a Spider-Man 1, ¿vale? Han comentado que también hay muchos momentos bastante emotivos en lo que son las misiones secundarias. Y de hecho, han mejorado bastante las misiones secundarias. O sea, a mí, sinceramente, yo hice algunas secundarias. Nunca platiné estos juegos de Spider-Man. Pero sí que hice alguna secundaria de vez en cuando en ambos juegos, en Miles Morales y en el Spider-Man 1. Y como que hay momentos bastante guays, en realidad. Hay micro historias que la verdad es que están bastante guapas. Pero resulta ser que son incluso mejores en Spider-Man 2. Como que parece que tienen a lo mejor más profundidad o más impacto en el jugador. No sé, lo sabremos cuando salga el juego. Pero resulta ser que las misiones secundarias son mejores. Dicen que los tiempos de carga son impresionantes. Eso me lo creo fácilmente. Ya los tiempos de carga de Spider-Man Remastered y de Miles Morales en PS5 son una maldita barbaridad. Le das a cargar y literal en un segundo, dos segundos, ya estás en tu partida. Siendo un juego de mundo abierto, espectacular. Aquí hay una cosa muy interesante. Y es que los gadgets que utilizas en este juego, los gadgets de toda la vida de Spider-Man, los utilizas con un sistema de hotkeys. Es decir, con un sistema de atajos de teclado o de atajos. Es decir, puedes hacer diferentes atajos. Y puedes seleccionar diferentes gadgets siendo un máximo de cuatro gadgets. Es decir, pues a lo mejor tienes cuatro diferentes cosas asignadas a diferentes botones. Y a lo mejor no tienes que abrir el menú radial y escoger el gadget y luego lanzar el gadget. A lo mejor lo asignas a la cruceta, supongo que será en la cruceta. Y pues asignas cuatro botones, lo que son cuatro gadgets a cuatro botones. Y puedes acceder directamente a esos gadgets. Ahora, muchos estaréis preguntando, pero ¿para qué sirve asignar estos gadgets con estos accesos rápidos? ¿Por qué han hecho este cambio? Pues esto va a ser muy interesante. Porque, ojo al dato, esto significa que tú no puedes tampoco spamear el mismo gadget. Y es que los gadgets son más estratégicos en este videojuego. ¿En qué sentido? ¿A qué se refieren con que los gadgets son más estratégicos? Como que parece ser que se está comentando mucho que los gadgets son más necesarios con diferentes tipos de enemigos. Es como que ahora tienes que pensar más hacia qué tipo de enemigo te estás enfrentando y qué tipo de gadgets utilizar con ciertos tipos de enemigos. Es como que hay más estrategia detrás de los combates. No es tanto lanzar cualquier gadget y matarlo a puñetazos y ya está. No, hay estrategia. Y eso me gusta mucho. Porque sí que es cierto que el combate en los anteriores Spider-Man se me hacía un poco repetitivo o monótono. No aburrido, simplemente que creo que no había esa chispilla adicional de un poco más de profundidad en el gameplay. Y resulta ser que efectivamente ahora es más estratégico. Pero es que aquí viene otro punto también muy importante que mejora más en el combate. Y es que ahora hay un sistema de parries. Hay un sistema de parries que parece ser que está muy divertido y que está muy bien implementado. Se comenta que hay un sistema de parries. Ahora, no sé cómo serán los parries como tal, sinceramente. Cómo haces un parry siendo Spider-Man. Te pegan un puñetazo y tú qué haces. No sé, le devuelves el puñetazo de alguna manera. No sé cómo será el sistema de parries. A lo mejor les haces un bloqueo y entras en una fase de cámara lenta o algo así. No lo sé. La verdad es que no sé cómo va a ser el sistema de parries. Pero dicen que hay un sistema de parries y que está divertido. Y efectivamente, lo que os he comentado tal cual. Que cada tipo de enemigo necesitan diferentes tipos de gadgets o de diferentes tipos de movimientos para matarlos. A ver, que esto en otros Spider-Man ya ocurría. En plan, a lo mejor si había alguien con un escudo tenías que arrancarle el escudo y luego reventarle. Pero ahora parece ser que hay más énfasis en eso. Hay como más estrategia aún y hay más tipos de enemigos. A lo mejor con diferentes elementos o no lo sé. Lo veremos con el juego final. El juego puede durar entre 18 y 25 horas. Depende de si haces muchas misiones secundarias o si vas tal cual directo al grano. Vamos, que una media de 20-25 horas de duración de juego. Y ya te digo, a lo mejor las 25-30 horas a lo mejor eso sí estás haciendo el juego al 100%. Si estás intentando platinar, ¿no? Para lo mejor la duración normal de alguien que no quiere platinar que yo suelo ser de los que no platinan pues 18-20 horas que no está nada mal. Es una duración normal. Yo ya lo he comentado. Lo he comentado con Assassin's Creed Mirage y lo comento con muchos videojuegos. Yo no necesito que un videojuego me dure 50-60-100 horas para que sea un buen videojuego. Si la historia está interesante desde el minuto cero hasta la hora 20, pues que dure 20 horas. Prefiero que dure 20 horas a que dure 50 y se alargue demasiado. A ver, a ver cómo es la historia. Espero que esté interesante y que no sea ni demasiado largo ni demasiado corto para el tipo de historia que es. Pero bueno, lo iremos viendo. Y la gente... Ojo, aquí viene un detalle que me llama mucho la atención y me cuesta, la verdad, absorber esta información. No sé por qué, pero me llama mucho la atención este detalle. Hay gente, o sea, la gente de GameXplain comentan que esto es uno de los mejores juegos de mundo abierto que vas a jugar en tu vida, ¿vale? Y que nunca te vas a aburrir y que siempre hay algo que hacer, ¿no? Y bueno, que critican un poco Final Fantasy XVI comparándolo con eso, ¿no? Me llama la atención porque siendo GameXplain... A ver, es GameXplain. Estamos hablando de gente que adoran juegos como por ejemplo Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, que son juegos de mundo abierto con muchísimo contenido, especialmente el Tears of the Kingdom. Me llama la atención que digan que Spider-Man 2 es uno de los mejores juegos de mundo abierto que han jugado en su vida. Es que es muy fuerte. De hecho, ojo, no uno de los mejores, al menos aquí lo que dicen en Resetera, lo que ellos han parafraseado, es que es el mejor mundo abierto en cuanto a calidad. Habrá que verlo, sinceramente. Tengo mucha curiosidad, sinceramente, por ver qué narices es eso. Y bueno, que simplemente todas las reviews y todos los análisis de prensa serán el lunes 16 de octubre de 2023. Señores, yo no sé qué opináis de todo esto. Yo creo que son cosas muy interesantes. Tengo mucha curiosidad por ver realmente cómo sale Spider-Man 2. Yo espero traerlo al canal muy pronto. Lo traeré a mi canal de gameplays también, Alex White Plays. Así que, si todo va bien, podré traerlo tanto en este canal como en mi canal de gameplays. Traeré mis impresiones y si lo termino, supongo que sí, pues haré mi vídeo de He terminado Spider-Man 2 y aquí mi opinión, ¿no? Y pues podréis ver si me ha gustado o no me ha gustado y podréis ver mi opinión. Y pues eso. Señores, no sé qué opináis de Spider-Man 2. ¿Cuáles son vuestras expectativas? Quiero saber en los comentarios. Y chicos, si habéis llegado al final del vídeo, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita, que es totalmente gratis. Y muchos no estáis suscritos, así que no os cuesta nada. Chicos, recuerden que la vida es hermosa y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito. Chaito.